Bien cambiadito, toco un minadito Enseñando montura, bolteros con chelito Pintando gigantes y siguen enanitos Su primer amor murió, su ministerio igualito Tan enfocado en vivo, la alma pa'l olvido Culpables seguidores que hicieron ese camino Por la creatividad fueron abandonados Por los resultados seremos justados Tan en altitaje, en altitaje Tan en altitaje, en altitaje Tan en altitaje, en altitaje Ahora sí en su vida ya no sobresale Tan en altitaje, en altitaje Tan en altitaje, en altitaje Tan en altitaje, en altitaje Ahora sí en su vida ya no sobresale Llegiendo del sol aos, bateando de faos Los ministerios grupales se han separao' En el pleito de la unión, de su unión, Dios no cago' En la bolsa de valores pa' tores cotizados Contraje 50 mil y la iglesia no hace nao' No es que sean perfectos, es que sean sinceros Le dieron el lugar de Dios a la fama y el dinero Están buscando la ganancia antes que el reino primero Y algunos arrebatan y no el reino de los cielos En la sociedad perdimos territorio Lo que antes era fiesta ahora parece un velorio Nacimos pa' hacer cabeza, la cabeza no pisan Lo que hicimos con la mano, los pies lo derriban La falta de seguimiento, el descuido Hace que el nuevo creyente pase al olvido Yo declaro hoy un nuevo avivamiento Una juventud que trastorna los tiempos Un nuevo vino, una nueva visión La palabra de Jesús, primicia en el corazón Yo declaro hoy un nuevo avivamiento Una juventud que trastorna los tiempos Un nuevo vino, una nueva visión La palabra de Jesús, primicia en el corazón Están en altitaje, en altitaje Están en altitaje, en altitaje Están en altitaje, en altitaje La gracia en su vida ya no sobresale Están en altitaje, en altitaje Están en altitaje, en altitaje Están en altitaje, en altitaje La gracia en su vida ya no sobresale Ya es tiempo de que esta generación se levante Y marque la diferencia Un nuevo vino, una nueva visión Con un mismo propósito Leo el legendario Nico En Ikeo Free Generation